Vamos a aprender a enviar la señal de los instrumentos de nuestro concierto a dos mesas de mezclas diferentes. A la mesa de mezclas de monitores, que realiza las mezclas para los músicos, para los intérpretes que están en el escenario, y al mismo tiempo vamos a aprender a enviarla también a la mesa de front of house, que lleva la mezcla para el sistema de PA, para el público. Para ello vamos a utilizar un splitter analógico con transformador, un splitter pasivo como este, el T-Rax Split 8 de Zoman. Es un splitter de micrófono de ocho canales, que como vemos tiene ocho entradas XLR hembra para conectar cada uno de los instrumentos, por ejemplo aquí un micrófono, y por el otro extremo podemos ver que cada salida está duplicada. Como podemos ver, existen dos XLR de salida para cada entrada de instrumento. Por tanto, como vemos, podemos conectar un micrófono por la parte delantera y luego tenemos dos salidas XLR, una para cada mesa de mezclas. Por ejemplo, la salida Link Out para la mesa de mezclas de monitores, y luego esta otra salida Out para la mesa de mezclas de front of house. Normalmente utilizaremos esta para front of house, ya que bloquea el paso de la alimentación Phantom. Solamente podemos suministrar Phantom a los micrófonos de condensador desde esta salida Link Out, ya que normalmente la mesa de monitores es la que está cerca del escenario y de los instrumentos, y es mejor utilizar esta para alimentar los micrófonos de condensador con la alimentación Phantom. Por tanto, vamos ya a realizar las conexiones pertinentes. Imaginemos que tenemos este micrófono y queremos llevarlo a los dos sistemas de sonido, a las dos mesas de mezclas. Por tanto, lo que haremos será conectarlo, por ejemplo, a la entrada Input 1 de este splitter. Hecho esto, nos iremos por la parte trasera y conectaremos la salida Link Out, que será la que irá a la mesa de mezclas de monitores. Recordemos que ésta puede suministrar alimentación Phantom. Hecho esto, el otro extremo del cable nos lo llevaremos ya a una entrada de micrófono de la mesa de mezclas de monitores, por ejemplo, a la entrada número 1. Y ahora utilizaremos una salida auxiliar para enviar la señal del micrófono al monitor del músico. En esta mesa de mezclas, por ejemplo, tenemos, si nos fijamos, dos salidas auxiliares, la 1 y la 2. Vamos a utilizar, por ejemplo, la salida auxiliar número 1. Por tanto, tomaremos un cable TRS, que conectaremos en la salida auxiliar número 1, y nos la vamos a llevar a la entrada de este monitor autoamplificado para el músico. Por tanto, tomamos el otro extremo del cable y lo conectamos en la entrada TRS, más 4 dB U Input. Hecho esto, vamos ya a escuchar si llega señal a este monitor. Para ello, tomamos ya el micrófono, 1, 2, 3, EISI, y como vemos, podemos configurar este canal número 1. El auxiliar número 1 lo podemos configurar en pre-fader o post-fader. En este caso vamos a utilizarlo en pre-fader para no tener que depender del fader de canal. De todas maneras, como tenemos una mesa de mezclas de monitores dedicada solamente para monitores, podríamos, si queremos, trabajar en post-fader y también regular el nivel de envío a todos los monitores mediante los faders correspondientes de cada canal. Pero en este caso, pues vamos a hacerlo más fácil y trabajaremos en pre-fader. Por tanto, enviamos ya nivel de señal desde nuestro micrófono hacia la salida auxiliar número 1, EISI, EISI, y vamos a ir abriendo el potenciómetro general del auxiliar número 1, Ausense 1, 1, 2, 3, EISI, probando y, por tanto, ya está entrando señal en el monitor número 1, desde la salida auxiliar número 1 de la mesa de mezclas configurada en pre-fader. Vamos, por tanto, ahora a realizar la misma acción, pero con la mesa de front of house. Si recordamos, para ello utilizábamos la otra salida que teníamos de este splitter. Recordemos que es la salida que lleva transformador y, por tanto, no va a suministrar alimentación Phantom. Es importante porque no queremos que se duplique la alimentación Phantom desde dos mesas de mezclas. Por tanto, lo conectamos ya en la salida out y nos lo vamos a llevar a la mesa de mezclas de front of house. Concretamente, vamos a utilizar la entrada de micrófono input 1. Hemos ajustado ya correspondientemente su ganancia y lo que vamos a hacer ahora es enviar ese canal hacia el main mix que conectaremos por la salida mix L a la entrada de esta caja de PA, esta caja autoamplificada que va a simular nuestro sistema de altavoces para el público, concretamente a la entrada balanceada XLR. Por tanto, vamos a tomar ahora el micrófono y vamos a empezar a hablar AC probando. Ya hemos ajustado la ganancia, hemos subido también el fader del canal y sigamos subiendo aquí AC probando 1, 2, 3. Ya está entrando señal desde la salida main mix L de la mesa de front of house en la entrada de esta caja autoamplificada que representa en este vídeo la caja de PA para el público. 1, 2, 3. Probando, está llegando ya el señal gracias a ese splitter analógico. Tenemos, por tanto, señal aquí en la caja de PA y si nos vamos a la otra mesa de mezclas AC probando, si subimos otra vez la salida auxiliar número 1, el máster principal del auxiliar número 1 AC tenemos también señal en el monitor del músico. Por tanto, ya hemos aprendido a enviar la señal de los instrumentos por duplicado a dos mesas de mezclas, a la mesa de monitores y de front of house gracias a un splitter analógico pasivo.